Los empresarios que basurearon a Milley muerden la lona y se rinden ante el presidente en el foro del Yau Yau. Hay mucha expectativa. Es muy cerrado, muy hermético, no hay una cámara, no hay un vídeo. Dependeremos de qué nos cuentan los empresarios, de sus impresiones que tuvieron de Milley y si el presidente se quiere acercar a la sala de prensa, hablar con los periodistas. Bueno, es un evento muy cerrado, siempre es muy hermético. Recién hoy a la mañana se difundió el iconograma. Ni siquiera los invitados sabían quiénes iban a venir. Así que siempre es de mucho hermetismo. Este año no hay mucho foco en lo local, en lo político. Recordemos que el año pasado estuvieron por acá todos los candidatos a presidente. El año pasado estuvo Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal. Y este año se espera que sean todos analistas internacionales. Y veremos Milley porque Milley no tiene mucha afinidad con los empresarios acá. De hecho el año pasado no le fue bien. Vino y habló de dolarización y acá los empresarios le preguntaban cómo vas a dolarizar la economía. Y bueno, él planteaba y básicamente la exposición de 40 minutos rondó alrededor de la dolarización que finalmente no se implementó. Pero sí, el año pasado recuerdo que él dijo que iba a terminar con la obra pública y que iba a llevar a cero las transferencias de las provincias que eso sí cumplió. Así que vamos a ver hoy un Milley si puede hablar de otros temas que no sea de economía. Porque eso es lo que le criticaban el año pasado. Le decían parece candidato a ministro de economía en vez de candidato a presidente. Bueno, vamos a ver si viene un Milley más político que pueda hablar de otros temas y no repetir lo que ya venimos escuchando, que dijo en Davos, que dijo también en Estados Unidos, hablar sobre la Argentina y el liberalismo. A ver si puede hablar de temas concretos del día a día, de la política, de la coyuntura, qué va a pasar con la ley base, qué va a pasar con el proyecto fiscal. Bueno, yo creo que los empresarios, ¿a qué le quieren preguntar por ese lado? Sí, y a ver también cuál es el tono de Milley, ¿no? Porque la última vez que le apareció en un foro en Corrientes, en un partido libertario que había creado López Murphy, qué sé yo, no sólo destrató a López Murphy, sino que además en ese contexto habló del nido de ratas que significa la Cámara de Diputados, qué sé yo, ustedes se acuerdan lo que fue eso. Y fue nada, hace 20 días, un mes atrás. Con lo cual, digamos, hay que ver, por ahí cambia un poco también ese tono, lo cual sería muy saludable porque, digamos, él es el jefe del sistema político. Él habla de reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación que ahora dicen es de primera elección, segunda elección, tercera elección. A medida que vayamos ganando más elecciones vamos a tener mayoría y esa mayoría nos va a permitir hacer lo que queremos hacer esencialmente sin negociar nada. Bueno, hay que ver si hay una dosis de pragmatismo como eventualmente parecería empezar a encontrar el gobierno también en las declaraciones públicas del propio Millet, que sigue siendo disruptivo y casi manteniéndose en modo de campaña. No sé si llegó a explicarme. Es muy cerrado, muy hermético. No hay una Cámara, no hay un video. Dependeremos de qué nos cuentan los empresarios de sus impresiones que tuvieron de Millet y si el presidente se quiere acercar a la sala de prensa, hablar con los periodistas. El año pasado lo hizo. Vamos a ver si este año como presidente lo vuelve a repetir. A las 11 está previsto el corte de ATE. Dicen que quieren cortar entre el aeropuerto y el Yao Yao. Es un tránsito que solo se puede hacer en vehículos, pero en el gobierno están pensando hacerlo por helicópteros y que vaya con avión hasta el aeropuerto y luego de allí en helicóptero hasta el Yao Yao, que tiene sí base para poder llegar en helicóptero, evitando en consecuencia la protesta y no exponiéndose a ese choque con ATE que si produce un corte en ese camino desde el aeropuerto hacia el centro cívico, para los que conocen Bariloche, no tenés alternativa. Hay que ver qué pasa, porque qué pasa si actúan las fuerzas federales, porque también se actuará el protocolo. Bueno, Burrich dijo que no iba a permitir ningún tipo de corte. El año pasado, durante la feroz campaña electoral que se vivió, se podía recordar que en este evento ante los empresarios que se hace anualmente, los operadores ensobrados de la TV y hasta los mismos invitados vinculados a distintos rubros querían dejar mal parado en aquel entonces al diputado y economista libertario, asegurando que no tenían plan, que era inconsistente. Todo para favorecer a los dos partidos mayoritarios del peronismo y la falsa oposición. Sin embargo, este año muchos de estos empresarios prevendarios tendrán que sentar a escuchar al presidente de la nación, ese mismo al que le bajaron el precio. Miley dará otra clase magistral y cerrará el foro. Justa a quien le guste, más allá de las amenazas de los ñoquis estatales que quieren cortar las rutas de Bariloche. ¡Gracias! ¡Gracias!